Música Música Ya llegamos compañeros, llegamos como estoy contentos, llegamos compañeros, llegamos como estoy contentos, venimos a adorar, al divino sacramento, al infierno en el altar, venimos a adorar, al divino sacramento, al infierno en el altar. Música Señor San Martín de Torres, de corazón te pedimos, Señor San Martín de Torres, de corazón te pedimos, que nos des tu bendición, con tus sagradas manitas, y nos desamparados. Señor San Martín de Torres, de corazón te pedimos, Música 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 Música